7 secretos para multiplicar tu dinero ¿Alguna vez has soñado con tener libertad financiera? ¿Quieres saber cómo multiplicar tu dinero y alcanzar tus metas económicas? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. En este video, les traigo los 7 secretos para multiplicar su dinero que les ayudarán a lograr sus objetivos financieros. Ya sea que quieran viajar por el mundo, retirarse temprano o tener la seguridad de un fondo de emergencia. Estos secretos les darán las herramientas necesarias para tomar decisiones financieras inteligentes y hacer crecer su patrimonio. No se trata de magia o suerte, se trata de estrategia y trabajo duro. Si sigues estos secretos, estarás en el camino hacia la libertad financiera. Secreto número 1 Pagarse a sí mismo primero Este secreto se trata de establecer un hábito de ahorro y hacer que los ahorros sean una prioridad. Lo ideal es que ahorres al menos el 10% de tus ingresos mensuales y que establezcas un presupuesto para tus gastos. Al hacerlo, estarás asegurando tener siempre un fondo de emergencia o un fondo para invertir en el futuro. 2. Pon tu dinero en movimiento Este secreto significa que debes invertir tu dinero en instrumentos financieros que generen intereses o rendimientos. Al hacerlo, tu dinero comenzará a trabajar para ti, generando más dinero y aumentando tu patrimonio neto. Algunas opciones pueden ser cuentas de ahorro, inversiones en el mercado de valores o bienes raíces. 3. Diversifica tus inversiones Este secreto se trata de reducir el riesgo de pérdidas al invertir tu dinero en diferentes instrumentos financieros. Al tener una cartera diversificada, tus pérdidas se reducirán en caso de que un sector o una inversión en particular no tenga buenos resultados. Es importante investigar y entender los diferentes instrumentos financieros antes de invertir en ellos. 4. Ponte fechas para las cosas que quieres y para cuando las quieres Este secreto se trata de establecer metas financieras claras y plazos para lograrlas. Al hacerlo, estarás creando un plan financiero y una estrategia para alcanzar tus objetivos. Las metas financieras pueden ser a corto, mediano o largo plazo, y pueden incluir objetivos como ahorrar para una casa propia, pagar deudas, invertir en una educación o en un negocio propio. 5. Gasta dinero únicamente en las cosas que te beneficien a largo plazo Este secreto se trata de ser sabio con tus gastos y pensar a largo plazo. Es importante gastar tu dinero en cosas que te proporcionen beneficios a largo plazo, como una educación, una casa propia, un negocio o inversiones. Evita gastar tu dinero en cosas que no te proporcionarán beneficios a largo plazo, como compras impulsivas o excesos en lujos. 6. No tengas miedo a arriesgarte Este secreto se trata de tomar riesgos calculados para lograr tus metas financieras. Aunque debes ser cuidadoso y no tomar riesgos excesivos, también debes estar dispuesto a salir de tu zona de confort y tomar medidas para multiplicar tu dinero. Algunas opciones pueden incluir inversiones en empresas emergentes o en proyectos inmobiliarios. 7. Incrementa tus ingresos con actividades secundarias Este secreto se trata de buscar maneras de aumentar tus ingresos a través de actividades secundarias, como un negocio propio o un trabajo extra. Al hacerlo, tendrás más dinero para invertir y multiplicar. Algunas opciones pueden incluir vender productos en línea, rentar una habitación en tu casa o ofrecer servicios de tutoría o consultoría. Es importante encontrar una actividad secundaria que te apasione y que te permita ganar dinero de manera sostenible. Espero que estos consejos les hayan sido útiles y les hayan dado ideas para mejorar su situación financiera. Recuerden que no hay una fórmula mágica para hacerse rico de la noche a la mañana. Pero si se mantienen enfocados en sus objetivos y siguen estos secretos, estarán en el camino correcto hacia la libertad financiera. Ya sea que decidan pagar sus deudas, invertir en el mercado de valores o explorar nuevas fuentes de ingresos, recuerden siempre la importancia de la disciplina y la perseverancia. Así que, no pierdas más tiempo y comienza a aplicar estos secretos en tu vida diaria. Les deseo el mejor de los éxitos en su camino hacia la libertad financiera.